¡Aplausos! 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 ¡Vivir sin engañar! ¡Porque a mi puerta el amor nunca volvió! Fue el encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crecí un miedo a quedar sola Porque no he encontrado a alguien Que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta Entre tú y yo Me despedís mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado Adorando este querer No debimos separarnos Un error Ahora lo sé ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta Entre tú y yo Eres feliz mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? Como te va? Era en silencio la pregunta ¡Gracias por ver Israel! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!